Tenemos una gran relación con el presidente de la Cámara Baja, Ryan. Continuaremos con esa, pero no tenemos que estar de acuerdo sobre todo. El presidente ha estado comprometido y ha hablado al respecto durante muchos años, especialmente en su campaña, y el pueblo definitivamente respaldó a este presidente respaldando las políticas que él prometió en su campaña. El presidente no ha tenido pena de hablar sobre esto. Hace tiempo que él está hablando de esto. Si ellos no se lo imaginaban, ellos no lo han estado escuchando entonces. Y como él ha prometido tener buenos negocios de comercio y que sea justo y recíproco el comercio, como dijo el presidente hoy día, él nos iba a dar marcha atrás. Pero con respecto a asuntos específicos, no vamos a hablar de esto porque en estos momentos están preparando estas cosas. Voy a darme algunos detalles. Bueno, en sí no hemos nosotros preparado ya todos los detalles, así que sería difícil yo decirle cuáles van a ser. Dicen que quieren arreglar a DACA. El presidente dijo un camino para hacerlo y ellos no quisieron abordar este camino, pero esperamos que el Congreso sí pueda cumplir con su responsabilidad, que se reúne y que logre algo y que solucione este problema y no lo deje para más tarde y no continúe ignorándolo. El Congreso tiene la responsabilidad de aprobar leyes. El presidente ha dicho lo que quiere ver en esta casa y lo triste de todo esto es que esos republicanos y demócratas no están en desacuerdo en la mayoría de los méritos de esta legislación. El hecho de que no se puede reunir y lograr algo es patético y ahora están usando el tribunal como una excusa. Tienen que trabajar ellos y hacer aquello por lo cual lo eligieron. Gracias.